Vamos a realizar el patrón de este hermoso top, el cual también le vamos a realizar un short. Vamos primero con el top. Para realizar el patrón del top, vamos a utilizar un pliego de papel como el que estás observando. Trazamos una línea vertical y una línea horizontal como base para colocar la cuarta parte o la parte completa delantera en esta ocasión. Vamos a colocar un asterisco acá en el cruce de las dos líneas, en la parte superior y de este asterisco hacia adentro colocaremos otro punto con 8.5 centímetros de distancia. A la mitad del asterisco con el punto vamos a colocar otro puntito en el cual vamos a bajar un centímetro colocando otro punto y uniendo los puntos así, con línea recta. Volvemos con el primer punto o el asterisco para bajar ahora 13.5 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el despliegue que tenemos acá. De esta manera obtenemos lasis. Volvemos con el primer punto o el asterisco para bajar ahora 27 centímetros, detalle delantero, colocando un punto. De este punto que tenemos acá vamos a colocar otro punto con 22 centímetros de distancia. De este punto hacia abajo colocaremos 13, bajamos 13, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva así para obtener de esta manera el esgote. De este punto vamos a bajar ahora 14 centímetros, colocamos un punto, trazamos línea uniendo estos puntos, una línea recta y de este punto lo unimos con el que tenemos acá. Colocaremos unos puntos como centímetros para la costura por todo el contorno. Tenemos acá entonces mitad delantera, mitad trasera, igual las dos. A este toque le vamos a realizar un vuelo, un volante que tenemos acá y para ello ya lo tenemos previamente cortado. Tenemos el vuelo y tenemos el toque cortado igualito con centímetros de costura. Acá tenemos el vuelo, tenemos una franja, fíjate, te indico la cantidad y el ancho. El ancho será de 11 centímetros y el total que le vamos a colocar será de 82 centímetros. Tenemos 82 para el vuelo de este precioso toque que tenemos para el día de hoy. Vamos a colocarle unos tirantes. Acá tenemos el tirante. Vamos a ver, te indico ahora el ancho y el total. El largo será de 27 centímetros y el ancho 10 centímetros para el tirante que tenemos acá, así como este que tenemos acá. Lo vamos a doblar, le vamos a realizar una costura para voltear y colocarlo justo donde corresponde. Vamos ahora con el patrón explicativo del short. Vamos a colocar nuestro patrón del toque por acá. Acá tenemos el patrón explicativo de este precioso short que hace el juego con el toque. Para realizar el patrón vamos a trabajar con la cuarta parte, ubicamos un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Dejamos más margen de acá para realizar este aumento. Luego de trazar las dos líneas vamos a colocar un asterisco como guía para comenzar a realizar las medidas. Del asterisco hacia adentro vamos a colocar un espacio para colocar un punto. 4 centímetros punto 5 es este espacio. De este punto vamos a colocar ahora 19, colocamos otro punto. Volvemos con el asterisco hacia abajo, serán ahora 19 para colocar un punto y unir con línea curva así. De este punto hacia afuera vamos a colocar 4 y colocamos un punto. Seguimos la línea curva. De este punto hacia abajo vamos a colocar otro puntico con 7 centímetros de distancia. De este punto hacia afuera, como lo indica la flechita, 3 centímetros, colocamos un punto. Unimos con línea recta, así. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 1 centímetro de distancia. 1 centímetro y colocamos una línea recta así para colocar una línea. De este punto hacia la parte de adentro vamos a colocar 23 centímetros. Corvamos un punto y trazamos línea siguiendo la línea, huyendo los puntos. Este punto lo unimos con línea recta, así. Podemos visualizar claramente esta parte más corta, la parte delantera, cuarta parte y la parte con aumento, la parte trasera. Acá tenemos el short. Como podemos observar lleva un vuelo. Antes de colocar la gomita con la pretina, lo tenemos previamente cortado. Tenemos el short con aumento, la parte trasera y la parte delantera. Tenemos también doblez en el orillo. Tenemos el vuelo que le vamos a realizar a la parte superior. Acá la tenemos, tenemos dos franjas. Un poquito más ancho para realizar unos duches muy espacios, muy retiraditos. Luego colocamos la franja, el mismo ancho de la cintura. Y el total que le vamos a colocar para introducir allí la elástica será de 11 centímetros. 11 centímetros donde vamos a colocar esta elástica que tenemos acá, que tiene de ancho 3 centímetros. Y el total que le vamos a colocar será de 47 centímetros. Vamos a comenzar realizando este hermoso proyecto. Vamos a comenzar, por supuesto, lo tenemos en la mesa, con el short. Vamos a hacerlo así. Colocando las partes principales hacia adentro. Así. Eso es, la parte de aumento y la parte delantera. Realizaremos costura con robelón, tanto en esta parte, como en esta otra parte. Y por favor. Realizamos la costura en la parte media, en el tiro, del short, realizando un overlock por el orillo. Overlock o cizá, igual funciona. Vamos a colocar ahora la costura acá en la entrepierna, así. La colocamos derechita, realizamos costura. También en el orillo realizaremos un overlock. Realizamos la costura de la entrepierna, realizamos un overlock en el orillo. Vamos a colocar en la parte superior de la cintura, vamos a colocarle un overlock. Vamos a voltearlo, hacia la parte principal. Tú puedes realizar este precioso short con cualquier tipo de estampado o color. Acá en esta parte, antes de colocarle la bonita, vamos a colocarle un overlock en una franja. Recuerda que las medidas se encuentran en el patón. Vamos a realizarle a esta franja las costuras de los laterales. La costura, con overlock también de este lado y en el ruedo. Realizamos la costura de el ruedo con overlock. También realizamos la costura de los laterales. Vamos ahora a realizar una costura alta en esta parte, para realizar unos ruches muy pequeñitos, para colocarlo acá con una costura. Realizamos costura alta para realizar estos preciosos ruches que se ven acá. Lo hicimos a la medida de la cintura. Vamos a colocarlo así, colocamos los laterales. La colocamos cerquita del doblez, juntitos. Eso es. Vamos ahora a realizar una costura para fijarlos acá. Vamos a fijarla primero para luego colocar la pretina. ¡Gracias! 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 Colocamos el vuelo, lo fijamos con una costura, justo acá en la parte de la cintura. Vamos a colocar acá en esta parte una franja, por acá la tenemos, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón Vamos a doblarla, que está justo al mismo tamaño, vamos a realizar una costura Para luego doblar e introducir la cinta elástica, también las medidas de la cinta se encuentran en el patrón Y también le vamos a realizar una costura Realizamos la costura a la franja, también a la cinta elástica Vamos a colocarla así, dentro de la franja Vamos a abrir esta costurita, doblamos Eso es, introducimos la elástica Y vamos a realizarle una costura para dejar atrapadita allí dentro, la elástica La costura sin pisar la elástica Realizamos la costura Con todo el contorno Vamos a darles la costura Colocamos la costumbre. Colocamos la costura a la elástica, la dejamos atrapada, fíjate como nos queda preciosa. Vamos a buscar la costura y la vamos a colocar en el short, así. Colocamos el lateral. Vamos a buscar la costura, eso es, por acá la tenemos. La colocamos así. Vamos a realizar la costura pisando la otra costura, sin pisar la elástica, por supuesto. Eso es, por todo el borde del short. Vamos a realizar la costura con ovelo. Colocamos la elástica en la cintura, realizamos una costura sobre la otra y realizamos un ovelo por el orillo. Acá en la parte del ruedo, vamos a doblar un centímetro, luego otro. De esta manera realizaremos el ruedo. Ambos ruedos, vamos a doblar un centímetro, luego otro. Abos ruedos, vamos a doblar un centímetro, entonces vamos a doblar un centímetro. Gracias. 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 Vamos a obtener la costura de los hombros, las partes principales de cara. uniendo el hombro. También vamos a realizar la costura de este lateral. Realizamos la costura de hombro, como veloz, también en este lateral. Dejamos este lateral así para colocarle un refuerzo. Vamos a colocarle un refuerzo, vamos a colocarlo así. Eso es. Por acá lo tenemos, es una tirita de 2.5 cm para colocarlo así, con el estampado principal hacia adentro. Vamos realizando la costura hasta llegar acá, retiramos el sobrante, luego vamos a doblar hacia la parte principal, así, doblando 1 cm y realizando la costura. ¡Suscríbete al canal! 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 Colocamos el refuerzo en la manga, lo hicimos de este lado, luego doblamos hacia la parte principal doblando un centímetro y realizando la costura totalmente recta. Eso es. Vamos ahora, ahora sí, a realizar la costura con overlock. También realizaremos un overlock por todo el orillo. Realizamos la costura de este lateral realizando un overlock, también un overlock por el orillo. Vamos a doblar, a voltear. Vamos a colocar acá en el escote un vuelo. Para el vuelo, acá tenemos la franja. Recuerda que las medidas de esta franja se encuentran en el patrón. Vamos a cortarle una costura por acá, realizando overlock y overlock por el orillo. Realizamos la costura de lateral, única costura, y realizamos overlock por el orillo como ruedo. A esta franja le vamos a realizar una costura alta, para luego anar el hilo y realizar unos ruches. Colocamos la costura alta, y realizamos los duches a esta misma medida que tenemos acá ahora vamos a colocarlo lo vamos a hacer así vamos a hacerlo así vamos a buscar la parte del revés eso es, lo vamos a hacer el lateral vamos a buscar la costura por acá la tenemos vamos a hacerlo así vamos a realizar la costura esta parte principal en el revés del top vamos a realizar la costura poco a poco, vamos a colocar un alfiler por acá eso es, hacia abajo para no pincharnos vamos que si se puede así listo, lo tenemos más cortadito fíjate vamos a realizar la costura por todo el contorno para luego gotear hacia la parte principal para luego, vamos a hacer la costura ¡Gracias! Colocamos el vuelo en la parte interna, colocamos la parte principal de cara hacia la parte revés de nuestro toro y realizamos la costura, ahora vamos a voltear, vamos a voltear, así a este precioso toro le vamos a colocar un tirante, para colocar el tirante acá, fíjate que no lo hicimos, seguimos la costura, pero luego vamos a descoser donde va el tirante, vamos a doblar buscando la sisa, eso es, doblamos así, así me vemos, acá en esta parte, justo cerca del tirante, de esta parte del hombro, vamos a colocar el tirante, lo vamos a colocar, vamos a realizar una pequeña marca con un lapicito, vamos a buscar el lápiz, por acá tenemos un lapicito donde vamos a marcar, justo donde va esta parte del hombro para colocar el tirante, lo tenemos por acá ya identificado, realizamos una marquita porque por ahí vamos a descoser, igualito lo vamos a hacer de este lado, eso es, vamos a descoser esa partecita porque por ahí va el tirante y vamos a colocar el tirante, ¿dónde está el tirante? acá lo tenemos, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón, vamos a colocar esta parte principal hacia adentro y vamos a realizar una costura dejando un centímetro, realizamos la costura del tirante, vamos a voltear el tirante, eso es, acá viene, lo podemos planchar, recuerda que también le podemos realizar pespunte, para que se vea aún más bonito, eso es, ya tenemos el tirante, vamos a introducir el tirante así, por la abertura que realizamos descosiendo esta parte, eso es, introducimos el tirante y seguimos la costura, seguimos la costura por acá, vamos a fijarlo como un alfiler, eso es, fíjate, ahora el otro lado, por la abertura que hicimos, recuerda medir para que quede derechito, colocamos la costura por acá, por acá lo tenemos, fíjate, eso es, ya lo tenemos, ahora sí vamos a realizar, a continuar la costura para fijar el tirante, también de este lado, colocamos el tirante por la parte que descosimos, introducimos el tirante, realizamos la costura, realizamos también con un overlock por todo el contorno, de esta misma manera, lo colocamos acá, fíjate, colocamos el tirante, realizamos costura con un overlock, nos queda así, acá en esta parte inferior, vamos a colocar una gomita, acá tenemos la gomita, tiene un centímetro de ancho, y el total que le vamos a colocar, es de 46 centímetros, esta gomita le vamos a realizar con una costura, luego de realizar la costura, la vamos a colocar acá, en el ruedo, la vamos a colocar, medio centímetro más, para realizar la costura sin tocar la elástica, y buenas tardarán, tenemos idios, los dedos, los dedos, la vamos a cerrar ¡Gracias! Colocamos la cinta elástica Le realizamos una costura a la cinta elástica La colocamos acá Bajamos un poco más Para realizar la costura sin pisar la elástica Por todo el contorno Nos queda así Esta parte luego de realizar el overlock Bajamos y realizamos un pepute Para que nos quede la parte de adentro así Y ella pueda doblar mejor Eso es, ya tenemos nuestros dos Vamos a combinarlo con el short que realizamos al inicio Bien Precioso conjunto para una niña de 4 a 6 años Ahora el paso más importante Los patrones explicativos de este hermoso diseño